Este es el vehículo más económico actualmente en México, el Renault Quiz Modelo 2023. Un pequeño urbano que tuvo un facelift para este año, en el cual cambió un poco el exterior, con nuevos faros, fascias, calaveras, un poquito el equipamiento, pero el cambio más importante fue en la seguridad, ya que ahora de serie tiene el tan importante control electrónico de estabilidad. Con esto, junto con los buenos consumos, la buena movilidad y, cómo no decirlo, su precio de venta busca ser tu mejor alternativa a compra. Pero juntos a lo largo de todo este video, vamos a conocer detalle a detalle de este Renault Quiz, para que sepamos si con base en tus gustos, presupuesto y, lo más importante, necesidades, este es tu mejor vehículo a compra. Comenzando por el rango de precios, el punto más interesante de este auto. Inicia en los $215,900 pesos y acaba en los $249,900 pesos, en esta la versión que estuve manejando como modelo 2023. Este ya es el principal punto fuerte frente a todos sus rivales, que, ¿cuáles son estos? Encontramos un Ignis, encontramos un Mobi y encontramos un Hyundai Grand i10, claro, todos con carrocería hatchback, como este producto. Todos esos se inician por encima de los $230,000 pesos, e incluso en las versiones más equipadas se acercan a los $300,000 pesos. Sí, hablando de vehículos urbanos, pero, en general, en todo el mundo, no solamente en México, los autos cada vez son más costosos. Ahora sí, comencemos por los puntos que nos ofrece este auto, y el primero y más importante es el nivel de la seguridad. En este apartado mejora, porque ya tenía cuatro bolsas de aire y ya tenía frenos ABS, pero para este año agregaron el control electrónico de estabilidad, con lo que sin duda alguna es un vehículo más seguro, aunque siempre lo he dicho yo, ningún vehículo urbano, ni por la estructura, ni por la falta de asistentes y bolsas de aire, son vehículos 100% seguros, entendiendo que su principal enfoque de todos los urbanos es justamente esto, estar en la ciudad y en su hábitat natural, por la falta de potencia, la falta de seguridad y la falta de otros apartados. Pero sin duda alguna, Renault Kwid mejora en la seguridad y sí, es uno de los vehículos más seguros, entre comillas. Pasemos a los dos puntos más importantes para el consumidor mexicano, que primero es el nivel del equipamiento y después el espacio al interior. Sí, hay una limitación en tamaño, porque es un vehículo que apenas mide 3.680 metros, pero sin duda alguna, y eventualmente utilizarás tanto la segunda fila de asientos como la cajuela. Así que si ya has visto mis videos, vamos a otra toma para conocer detalle a detalle y punto por punto que tiene que ofrecernos en equipamiento y espacio al interior. Y una vez al interior de este Renault Kwid, tenemos prácticamente lo que esperamos en un vehículo urbano y sobre todo de este rango de precios, y por lo que ofrece su rival principal, que es el Fiat Móvil. Es cierto, son plásticos rígidos sí, pero se percibe que está hecho para durar mucho tiempo y que estos no se van a dañar con tanta facilidad y van a durar un buen tiempo. Y son plásticos rígidos en todos lados, en las puertas, en el tablero, aunque sí encontramos elementos tipo aluminio, como las manijas y gloss black alrededor de la pantalla y un filito en las puertas. Pero vayamos al punto más importante, el nivel del equipamiento, considerando claro que es un vehículo urbano y que como ya te lo dije, este es el vehículo nuevo más económico actualmente en México. Por el exterior, tenemos faros con tecnología de iluminación halógena, no podíamos esperar más. Y por la parte de atrás, una cámara de reversa que es bastante útil, porque sí es un vehículo pequeño, pero nunca está de más. Para acceder al vehículo es a través de un control con botones, pero para prenderlo es con la llave, navajazo y la metes y das el llavazo. ¿Y qué encontramos al interior? Lo repito, es un vehículo urbano que ofrece lo básico, nada más. El volante no es multifunciones, pero debajo de este mismo tenemos los mandos para el sistema de infoentretenimiento, que en lo personal me gusta mucho, porque es mucho más accesible tenerlo con los dedos que con los pulgares. El panel de instrumentos es digital, con poca información de la computadora de viaje. En el centro, una pantalla de 8 pulgadas, que tiene una buena calidad de interfaz, sí y compatibilidad alámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Debajo, el aire acondicionado, claro que es manual, y más abajo, un puerto USB tipo A, que es el único en todo el vehículo, una entrada auxiliar, una toma de corriente de 12 volts y huecos de almacenamiento. Claro que no tenemos descansabrazos, el espejo retrovisor es de ahí noche y luces de lectura con focos convencionales, pero punto importante es que la visera del pasajero sí tiene espejo para que te puedas ver y hacer lo que tú quieras. Una mención son los asientos, porque están forrados en tela y alrededor una especie de piel sintética, pero son bastante pequeños, tanto a lo largo de las piernas como a lo ancho, por lo cual si eres una persona a la cual le sobra algo de carne o está bastante rellenita o gordita, quizá vayas incómodo porque te vas a desparramar en este asiento. Pero vayamos a la segunda fila de asientos para ver qué tiene que ofrecer en el espacio y si cumple con un vehículo para dos personas máximo, yo creo que puedes meter. Y una vez que pasamos a la segunda fila de asientos, como ya lo estás viendo, es un vehículo bastante pequeño, porque sí es un urbano, lo repito, hay que entenderlo y es lo que encontramos en todos sus rivales. Hablando del espacio, yo mido un metro con 75 centímetros y como puedes verlo, tengo un puño y un poquito más de separación entre mis rodillas y el respaldo que está en mi posición de manejo. Y para la cabeza tengo poquito menos de un puño de separación. Pero sí debo decirte que me siento algo apretado y creo que viajes muy largos no sé cuánto tiempo podrías hacerlo, porque a pesar de que tienes espacio para las piernas, no es el vehículo más cómodo acá atrás. Pero hay que entender que su enfoque es principalmente para la ciudad. Yo creo que acá atrás, sin problemas, pueden viajar dos personas en trayectos en la ciudad, quizá salir a carretera no tantas horas por lo mismo que te digo del espacio. O tres niños o dos personas no muy grandes puedes meterlas aquí. Y en el equipamiento prácticamente no encontramos nada, porque los cristales de entrada son manuales para hacer brazo y no tenemos claro que ni puertos de carga, ni salidas de aire acondicionado y tampoco un descansabrazos, ni luces, ni manijas. Pero lo repito, es lo que esperamos en un vehículo urbano y en este rango de precios. Y en la seguridad, tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntas y Ancalakis Isofix para tus niños. Y una vez que regresamos, ya pudiste ver que tiene que ofrecernos este Renault Kwid y su principal enfoque, que es claramente la ciudad. Darnos un nivel de equipamiento suficiente pensado para pasar muchas horas en el tráfico si vives en una ciudad congestionada, como puede ser Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla o todas las ciudades del país. Pero ahora vayamos con puntos importantes que tiene que ofrecernos este auto, que es la movilidad, el manejo, los consumos de combustible y la conclusión de este auto para que sepas si es tu mejor alternativa a compra. Debo decirte antes de hablar del manejo y de los consumos de combustible, que quedé un poquito sorprendido con lo que tiene que ofrecernos en este apartado. Claro está que hay que entender y ser muy claros con qué es un vehículo urbano y está hecho para esto, para la ciudad. Lo repito muchas veces porque en otras ocasiones perdemos la objetividad del enfoque, del segmento y de los precios de los autos que estamos manejando. No solamente yo, sino los que nos ven y otras personas que comparten su información o sus ideas. Pero bueno, debajo del cofre encontramos un motor de tres cilindros naturalmente aspirado que entrega apenas 66 caballos de potencia y 69 libras de torque. Se acopla en todas sus versiones a una transmisión manual de cinco velocidades. ¿Por qué no una transmisión automática de cuatro o de cinco velocidades? Porque el desempeño, tanto el manejo como los consumos de combustible serían para abajo, ya que aquí tú controlas las revoluciones y los cambios de marcha en todo momento. ¿Y a qué me refería con lo que te decía hace unos momentos de que me sorprendió este vehículo? Porque sinceramente para la ciudad se maneja bien y creo que es básicamente por la relación peso-potencia que tiene. Es un auto que apenas pesa 813 kilogramos y tiene 66 caballos. Pero si entendemos el enfoque y el uso que le vas a dar es un auto que te responde bien para ciudad. Ojo, lo aclaro muy bien, únicamente para ciudad porque hacer incorporaciones a vías rápidas, rebases en la misma ciudad o incluso salir a carretera porque sí lo puedes sacar, sí sufrirás un poquito y sí te darás cuenta de la falta de potencia y de lo poco aplomado que se percibe el quid a velocidades más altas. Pero lo repito, hay que entender el enfoque. En general es un manejo suficiente y no diría nada más, es un manejo que te va a cumplir para la ciudad que va a ser un vehículo cómodo sí en algunos momentos que le ayuda mucho que sea bastante pequeño por la buena movilidad y sobre todo por la altura libre que tiene respecto al piso ya que con esto te puedes pasar uno que otro bache, uno que otro tope y algunas inundaciones que te puedas encontrar en diferentes ciudades avenidas, calles o por donde estés transitando. Algo curioso que quiero aclarar es que las relaciones de la transmisión de cinco velocidades manual son bastante cortas. Más o menos a 50 kilómetros por hora ya te está pidiendo la quinta velocidad y percibes en las vibraciones de tu pie izquierdo y en el ruido que ya te está pidiendo que cambies de marcha únicamente para que lo tengas como dato. No es algo malo pero es algo curioso porque en general diría que el manejo es bastante mecánico y tenía mucho que no manejaba un vehículo que se percibiera así de mecánico y que sintieras todo lo que está pasando con el motor con la transmisión y en general con todo el vehículo en tu pie izquierdo el volante y la transmisión. Hablando de consumos de combustible aquí es sobresaliente este Renault Quiz como muchos otros vehículos urbanos. Durante mis días de prueba me dio un consumo de 14.5 kilómetros por litro que realmente es buenísimo y lo vas a agradecer mucho durante todos tus recorridos. Es claro que no es el mejor consumo porque a mí el Fiat Mobi me dio 16 kilómetros por litro pero está muy similar y también se maneja un poquitito mejor que el Fiat Mobi. Y entonces en general conociendo lo que ofrece en el equipamiento en la seguridad en el espacio en el manejo los consumos y la experiencia general Renault Quiz es una buena opción de compra sí sin duda alguna pero 100% para la ciudad. Si tú quieres un vehículo para sacarlo a carretera esta no es tu mejor alternativa a compra y te lo digo de la mejor manera si no tienes un presupuesto más amplio para comprarte un vehículo nuevo voltea a ver las opciones de vehículos seminuevos porque te va a cumplir en la ciudad sí pero va a carecer mucho de seguridad va a carecer de motor incluso de consumos de combustible y de un buen manejo a velocidades más altas o principalmente la carretera. Si lo requieres para la ciudad para moverte en tu día a día un vehículo alterno esta es tu mejor alternativa a compra y más por el rango de precios. porque por 215 mil 900 pesos te estás llevando un vehículo que tiene lo necesario y que te va a dar lo suficiente para desplazarte en el tráfico de las ciudades. Pero lo repito si tu uso es otro y frecuentemente utilizas la segunda fila de asientos voltea a ver otra opción a compra no en el segmento de los urbanos sino en el segmento de los vehículos seminuevos porque te van a dar más por tu dinero con años de uso y kilómetros en el odómetro. Pero déjame en los comentarios tú qué piensas de este Renault Quid lo comprarías no lo comprarías ya tuviste alguno o en general tu experiencia y qué piensas de este modelo. No olvides suscribirte a mi canal dejarme tu like tus comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo video.